¡Suscríbete al canal! Que no me explico cómo canto todavía Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos dan, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Tantos lutejos resigné, tantos amigos extrañé Tantos domingos muy lejos de mi familia Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí Que los recuerdos me parecen de otras vidas Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero, pero no Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos dan, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son puñal Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas, por mi vida Por esos días, por venir, por este brindis para mí Por regalarle la intuición al alma mía Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final Por otra noche como estas Y por mi vida Música Roses and whiskers on kittens Bright copper kettles and worn woolen mittens Brown paper packages tied up with strings These are a few of my favorite things Cream-colored ponies and crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles Wild geas that fly with the moon on their wings These are a few of my favorite things Girls in white dresses with blue satin sashes Snowflakes that stay on my nose and eyelashes Silver white winters that melt into springs These are a few of my favorite things When the dog bites, when the beef stings When I'm feeling sad I simply remember my favorite things And then I don't feel so bad Brown paper packages tied up with strings These are a few of my favorite things When the dog bites, when the beef stings When I'm feeling sad I simply remember my favorite things And then I don't feel so bad Raindrops on roses and whiskers on kittens Bright copper kettles and warm woolen mittens Brown paper packages tied up with strings These are a few of my favorite things When the dog bites, when the beef stings When I'm feeling sad I simply remember my favorite things And then I don't feel so bad And then I don't feel so bad And then I don't feel so bad I don't feel so bad ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 No llores así, que todos los negros se mueren por ti. El paseo de agua, que le vas aquí, con arroz, con leche, nos llegamos por ti, ni siquiera se質irán de paredes, no solitarias de Shakee. La León sería el existe, que todos los negros estamos aquí. Si cada uno sale la imagen del Chisto, lajos de la gente, también el hecho de que todos los negros se mueren por ti, ¡Gracias! 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 And then one day everything changed you're all I need ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Merry Christmas. See the blessing you'll be for us, stride the harp and join the chorus. On a beer Merry Merry Cho-jem, fa-da-da, la-da-da-da-da index are treasure, fa-da-da-da, la-da-da-da-da sing a joyous song together, fa-da-da-da, la-da-da-da La, la, la... La, 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 la... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!